Muy buenos días, queridos amiguitos y amiguitas. En este día les voy a hacer unas ideas maravillosas para esta próxima Navidad. Bien para un negocio, bien para regalar, para arreglar nuestra casa. Y es muy económico y lo tenemos en la casa. Todos lo tenemos en la casa. Voy a utilizar este talego. Esto es fuerte, hay que limpiarlo porque como trae como grasita, entonces limpiarlo para que cuando lo vayamos a utilizar brille. Entonces vamos a cortar así a lo largo de lo que da, más o menos como 5 o 10 centímetros de ancho. Vamos a cortarlo. Bueno, entonces vamos a proceder. Suscríbase por favor. Activen la campanita, denle like para cuando yo suba un video y otro se lo haga saber. Sus comentarios son fundamentales. Estoy muy agradecida por el apoyo. Muchísimas, muchísimas gracias. Entonces, bueno, vamos a proceder. Entonces doblamos. Doblamos así. No necesariamente tiene que quedar súper, súper, ¿no? Bueno, quiero decir que con medidas exactas. Ustedes cortan esto. Así. Si tienen unas tijeras de zigzag, fabulosos. Si no, tranquilos. Como que haya. Y bueno, este va a ser la medida de las rueditas. Vamos a cortarle las rueditas así. Entonces, cortamos las rueditas. Por donde vaya. Ya le voy a cortar y les muestro. Lo mejor que podemos hacer es doblarla así. En doble así. Doblamos. Colocamos nuestro, nuestra medida así. Y cortamos. Vamos girando. Estos pedacitos que sobran, esos no, esos también los pueden utilizar para cortarlos bien pequeñitos. Para cuando se haga el pesebre. Lo puedan adornar con el pesebre. Bueno. Acá, mire, salieron toda esta cantidad de rueditas. Mira, por eso le digo que no necesariamente tienen que ser perfectas, redondas. Las despegamos porque al cortarlas se nos tratan de pegar. Mire. Cortamos otra tirita porque esta no nos va a alcanzar. Mire. Las despegamos. Bueno. Hacemos, cortamos tres tiras de esta. Las cortamos y ya. Bueno. Entonces ya que tenemos listas todas las, las, el papel cortado. Aquí tenemos un cauchito del mismo tapabocas. Hacemos un huequito acá. Con la misma pistola hacemos un huequito. Y metemos nuestra, nuestro cauchito acá. Con todo cuidadito nos ayudamos con algo. Con una, con una palita o algo para no irnos a quemar. Acá, mire. Entonces acá, si quiere le echamos otro poquito de, de silicona. Mire. Ahí quedó nuestra, nuestra bolita. Ya. Entonces vamos a decorar nuestra, nuestra bolita. Entonces metemos un alfiler en medio de cada papelito. Y los vamos colocando acá. En esto, ay, me toca apagar un poquitico porque llegaron con. Mire. Entonces vamos poniendo los papelitos. Los levantamos. Y todos alrededor vamos colocándolos. Tratando de levantarlas siempre. Porque, para que se vea así bien, bien bonita. Acá le vamos poniendo acá. Todo alrededor. Así. Mire. Como va quedando. Y si tenemos de colores, brillantes de colores, le podemos colocar. Y es una manera muy fácil. Metemos nuestros alfileres. Y así ponemos, podemos poner, adornar nuestra bolita. Y después podemos otra vez reutilizar nuestra bolita. Con otro color de, 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 de papel. Mire cómo va quedando de hermoso. Mire. Entonces se trata de levantar siempre. De levantar para que cuando vaya a colocar el otro. Lo levanta así para, para darle cabida así. Y así nos queda bien adornadito. Mire. Eso queda bien, bien bonito. Mire. Entonces. Mire. Así vamos girando. Entonces ya sabemos que vamos a levantar un poquito el otro. Para que nos quede levantadito. Y así nos quede como, como con figurita. Para cuando la bolita gire. Eso queda espectacular, mire. Se imagina esto de noche con las luces y todo. Eso se ve espectacular. Tengo una gran dorotota para que la tengo decorada diferente. Con tela. La pienso decorar así con, con verde. Comprar, porque es difícil que vengan los taleguitos así. Porque esto lo hago es para, como, para reciclar y no botar nada de esto. Entonces, por eso les decía que guardar en estos pedacitos. Que estos pedacitos se pueden hacer cosas también, mire. Se pueden hacer adornos. Usted sabe que en las pinaterías venden por metros de esto así con figuritas. Mire esto. Salen así las figuritas, vean. Para colgar. Y eso queda espectacular, mire. Aquí queda este otro, mire. Entonces, mire. Eso no se bota, se pone al derecho. Al revés. El revés es que está lo dorado. Se corta acá. Y se hacen guirnaldas. Mire, queda hermoso. Entonces, bueno. Sigamos decorando nuestra pepita. Acá ya terminamos. Mire. Espero que les haya gustado ese proyecto tan lindo. Mire. Gracias.